Buenos días, directiva, buenos días, medios de comunicación y a todos los diputados. Quería, ante el punto de información, muy sucintamente señalar lo siguiente. Ciertamente, como dijo la diputada, hoy se conmemora por las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de los Niños. Debemos señalar aquí que cerca del 80% de la población infantil comprendido entre neonatos, lactante menor, lactante mayor, preescolares y escolares, tienen signos y síntomas de nutrición y enfermedades propias de la pobreza. Y un cuarto de esa población ha muerto fruto de la falta de atención médica y fruto de la alimentación. Por lo cual yo solicito un minuto de silencio por aquellos niños que han desaparecido ante la mirada indolente de un gobierno que desgobierna cada día más el país. Vamos a proceder al minuto de silencio propuesto por el diputado William Barrient. Gracias. 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 Ha concluido el minuto de silencio. Gracias a todos. Diputado William Barrient puede continuar con el punto de información. Fundamentalmente me quería referir a una situación que pudiésemos llamar de emergencia sanitaria, de emergencia humanitaria que viola los derechos humanos, no solamente de una entidad federal a la cual pertenezco, que es el Estado Zulia, sino otras entidades federales como Falcón, Lara, Yaracuy, etc. Me refiero a la falta de agua potable. El gobierno, en conchupancia con el gobierno del Estado Zulia, decidió no tratar más el agua potable, un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, como es el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ya no se le coloca hiposufito de sodio, ya no se le coloca cloro, ni se le coloca sulfato, lo cual significa que esto está trayendo como consecuencia enfermedades hídricas muy graves. Ya el doctor Luis Castro, infectólogo, denuncia un brote de hepatitis fulminante, peligroso, que trae como consecuencia la muerte en escasos días del ser humano. Al igual que enfermedades hídricas como son la sarna o sarcóste de escabiel y brotes de conjuntivitis. De manera tal que esto es muy grave porque los carros cisterna no solamente tienen un costo exagerado para la gente humilde. Más de cinco meses, más del 80% de la población zuliana no recibe agua potable. Y la que recibe es agua contaminada. Ya los estudios de microbiología lo han comprobado, que están full de yardas intestinales, que es un microorganismo que destruye el tracto gastrointestinal. Y además de ello, afecciones de todo tipo que se provocan intrahospitalarias. De manera tal que los mismos camiones cisternas que se utilizan para dispensar esa agua contaminada son los mismos camiones que se utilizan para achicar los pozos cénticos. Esta es una denuncia formal y yo pido que la Comisión de Administración de Servicios no solamente haga una investigación con su equipo exhaustivo, sino que convoque una movilización de todos los zulianos para reclamar un derecho que le corresponde y que está provocando la muerte de muchos zulianos y que no lo podemos permitir porque está contra la salud, contra la vida y viola los derechos constitucionales de todos los venezolanos y en específico de los zulianos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado William Barriento. Y le solicitamos entonces a la Comisión de Administración y Servicios a hacerle seguimiento a ese problema tan grave para la salud pública de los zulianos y de todos los venezolanos, como es, en primer lugar, la deficiencia gravísima del suministro de agua y además de que lo que se está suministrando está contaminado sin ningún tipo de control, sanitario. Para continuar en los puntos de información, tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Señor Presidente, colegas parlamentarios, Siendo un hecho público, notorio y comunicacional, el breve evento de salud que tuvo nuestro Secretario General del Partido de Acción Democrática, Henry Ramos, miembro de este cuerpo e integrante de la Comisión de Política Interior, cumplo con informar, señor Presidente, la directiva y al cuerpo que el compañero Henry Ramos se encuentre en perfecto estado de salud y que ya en horas del día estará de regreso a su hogar. Por lo tanto, cumpliendo con este mandato, es todo, señor Presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias al diputado Edgar Zambrano, nos complace la información, personalmente tuve oportunidad hace una hora de conversar por teléfono con Henry Ramos y pude percibir que está en las mejores condiciones posibles, ya dirigiéndose a su casa, lo cual nos complace a todos como compañeros de trabajo y amigos de Henry Ramos. En la continuación de los puntos de información y para culminar los puntos, tiene la palabra el diputado William Dávila. Gracias, presidente. Quisiera allá un... con la venia suya pasar un video corto. Adelante. Con la venia suya pasar un video corto. ¿Qué pasa? Cuando la situación empezó a ponerse muy seria, crítica de cómo nos estamos en la isola, ya el turismo no generaba. El turismo es un poquito y ellos no van a tener. ¿Qué pasa? Bueno, lo que viene y la realidad es que viene. Ya, bueno, le digo una cosa que... de la parte de nosotros, o sea, a la gente se acabó la seguridad. Gracias. Gracias. Bueno, pueblo Guarao, como venezolanos, y ustedes que son venezolanos, son compatriotas, quiero dejarles una palabra de entusiasmo, de mucha fe. vamos a luchar con la salida de esta tiranía de Maduro, que es el que viene al pueblo pasando antes. Pero le agradecemos a las autoridades de este Estado, a sus parlamentarios, alcaldes, al nuevo gobernador, que están pendientes, que ustedes no están solos, que el Mercosur funciona. Bueno, presidente, eso fue a propósito de la misión que se cumplió el 5, 6 y 7 de este mes de noviembre en el Estado de Roraima. Como todos sabemos, de acuerdo con las informaciones internacionales de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migración, casi 3 millones de personas han pasado en los últimos 18 meses, se han solicitado refugio en varios países y un millón 500 mil prácticamente se han ido hacia América del Sur. Recientemente, en agosto, hubo un problema en Paracaima, en Pacaraima, en donde hubo hechos de violencia y 2 mil venezolanos fueron agredidos ahí, en ese Estado. En razón de ello, el Parlamento del Mercosur aprobó una misión in loco para recabar información y sumar esfuerzos cooperativos para el tema de los migrantes y de los refugiados, tanto en la zona fronteriza con Brasil como próximamente vamos a estar en el norte de Santander. Como ustedes pudieron observar allí, hay cerca de 6 mil personas refugiadas en el Estado de Roraima, entre migrantes y refugiados. Y hay más de 2 mil 500 personas que han sido interiorizadas, es decir, reubicadas a otras partes de la República Federativa de Brasil. ha habido un esfuerzo de cooperación entre las Fuerzas Armadas brasileñas, las autoridades municipales, legislativas, senadores, diputados, el gobernador electo que garantiza la continuidad del trabajo y de la asistencia. Pudimos observar una serie de problemas de tipo sanitario, carencia de agua, problemas de medicina, problemas incluso psicológicos. cuando hablamos con el capitán de la etnia Guarao que ustedes acaban de ver allí, nos decía que un nuevo fenómeno estaba sucediendo en esa diáspora de venezolanos que venían del Estado del Delta, la violencia por el problema del arco minero, la penetración guerrillera, que han ido desplazándolo de sus propias tierras para comprarse los aprecios de gallina flaca con la anuencia de las propias autoridades del gobierno venezolano. Ese es un nuevo fenómeno que estamos viendo ahora en este aspecto de la migración. En el caso de Brasil hay más de 80 mil personas que han solicitado refugio. Es una situación realmente lamentable que cuando uno habla con ellos, con los venezolanos que están allí, me conseguí gente de Guaraque, gente de Soledad de Varina, gente de Bolívar, porque Pacaraima está a 20 kilómetros de Santa Elena de Guairen, nosotros fuimos hasta Santa Elena de Guairen. el Parlamento del Mercosur, una representación entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y por supuesto Venezuela. Allí estuvimos presentes, hicimos una serie de sugerencias, entre otras cosas, mejorar el suministro de agua potable para el uso personal y para la higiene en el abrigo Rondón 1, suministrar los medicamentos necesarios para que contenga enfermedades tratables, suministrar alimentos y suplementos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria, suministrar pañales desechables para los niños, los abrigos Rondón 1 y Hanacoida, estandarizar el proceso de registro de currículo de los triajes para que los inmigrantes y refugiados puedan acceder a su empleo y fortalecer el proceso de interiorización. Es muy importante señalar que en el caso de la población indígena han permitido que mantengan su costumbre, sus tradiciones para que no se desarraiguen de su propia cultura. Ahora, ¿por qué hemos llegado a este nivel? Por el fracaso de este régimen que ha permitido que centenares de venezolanos estén huyendo de la catástrofe social y económica. Pero hay algo que ha señalado el Banco Mundial, presidente, que un migrante bien tratado significa un aporte al crecimiento del país que lo está recibiendo, un incremento en el Producto Interno Bruto, lo que nosotros estamos perdiendo aquí. Pero quiero señalar que este es un aporte que hace la delegación venezolana en Parla Sur para que el mundo entero y quienes han detractado la presencia y la representación popular en estas instancias se den cuenta que estamos trabajando, que estamos yendo a los sitios para ver la realidad. Ya es la primera vez que el Parla Sur se traslada a la frontera venezolana y a un Estado asociado como es en el caso de Colombia donde iremos próximamente. Es una iniciativa de la delegación venezolana que mediante el debate lo propusimos hace un mes, hace mes y medio, fue aprobado por unanimidad y ahí estamos actuando. Quiero significarles a todos ustedes compañeros de lucha que ese es el esfuerzo concreto de lo que todos estamos haciendo. Así como denunciamos la violación de los derechos parlamentarios como sucedió en la última sesión donde fui agredido personalmente y donde se planteó el tema de los derechos parlamentarios de quienes han sido vulnerados en sus derechos de tener pasaporte, en la violación de sus hogares, caso concreto de los parlamentarios Denny Fernández, Adriana Pichardo, Juan Requesens, mi caso, el mío particular. Todas esas cosas nosotros los hacemos a nivel de las instancias internacionales. Quiero dejar constancia para que ustedes vean si puede al final verse algunos cuadros allá en el video que no lo pasaron de la realidad de lo que está sucediendo en esa zona en donde tanto en lo que es Boavista como es Pacaraima hay una cantidad de venezolanos que llegan a 6 mil personas. A razón hoy día nos estaban diciendo las autoridades de Pacaraima que pasan cerca de 1.500 personas diarias. Eso está a 20 kilómetros de Santa Elena de Guayrén. Así pues, compañeros de lucha y compañeros de trabajo, esta es una realidad que estamos viviendo hoy día en América. Es una realidad de una migración forzosa venezolana en donde están solicitando la regularización de su permanencia a través de los permisos especiales de permanencia, flexibilización migratoria y sobre todo la reinserción laboral. Eso es muy importante señalarlo porque allí estuvo presente gente de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresarios para ver de qué forma reubican, le dan posibilidades de trabajo a muchos de esos venezolanos. Es doloroso, presidente, ya para finalizar el testimonio que uno recibe de los venezolanos allí. Contadores públicos, expertos en turismo, choferes, chefs, médicos, abogados, mujeres jóvenes, peluqueras, peluqueros, gente de todas las especialidades con su experiencia y su capacitación huyendo del país. Son los otros países que se van a beneficiar como lo acabo de decir. Desgraciadamente en el caso venezolano estamos viendo nosotros cómo están saliendo venezolanos capacitados. Eso lo estamos viendo en este caso concreto. No sé si ya están para ver si la ven y el presidente me permite rápidamente pasar una foto y más nada. Diputado, ya pasamos los tres minutos. Tiene tres minutos de exceso. Bueno, finalizo. Lamento mucho. Presidente, finalizo para decirle esta misión que se hizo allá fue exitosa. Exitosa en lo social porque identificamos las cosas con una metodología y sobre todo no vamos a impedir que se invisibilice el problema pese a que la Cancillería venezolana dice que aquí no hay esa situación de refugiado ni de inmigrante forzoso. Antes, por el contrario, existe en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al diputado William Dávila por su informe. Ciudadano secretario, sirva de dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día sesión ordinaria martes 20 de noviembre. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional de embajadores y jefes de misiones diplomáticas permanentes de Venezuela en el exterior. Segundo, debate sobre la elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y el futuro de la juventud venezolana. Tercero, proyecto de acuerdo con motivo del día del estudiante y del profesor universitario. Te disculpen, del día y del profesor universitario. Cuarto, proyecto de acuerdo de reconocimiento a la vida y obra del intérprete y compositor Mario Suárez. Es todo, presidente. En consideración el orden del día propuesto, tiene la palabra el diputado Juan Miguel Mateo. Gracias, presidente. He pedido el derecho de palabra con el objeto de solicitar una modificación al orden del día de manera que el punto número dos planteado en agenda, el debate sobre la elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y el futuro de la juventud venezolana pueda ser diferido para la semana que viene. La razón, presidente y colegas parlamentarios es que en este mismo momento nuestros muchachos, esos muchachos que le han dado un ejemplo de esperanza y de gallardía al pueblo de Venezuela derrotando las más oscuras pretensiones que se cernían sobre la Universidad venezolana están siendo juramentados ante el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo y creo que eso es motivo de optimismo de alegría de esperanza para todo el pueblo de Venezuela y debe ser acogido también en el seno de esta Cámara parlamentaria. Dicho eso, ciudadano presidente, sencillamente ratificar la importancia de tener este punto la semana que viene para mostrarle al país con un renovado optimismo lo que está ocurriendo en la Universidad venezolana y con el futuro de nuestra juventud. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Mateo y está en consideración su propuesta de diferir este punto por las razones que él ha expresado e incorporarlo en el orden del día de la próxima sesión. Quienes estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Mateo favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!